Yo quiero hacer una más, ¿a vos, Fino? ¿Estás para una más? Mirá esto, ¿hace una semana más? Este va a que nos pongamos un poquito más cerca, ¿no? Quise preguntarle pero no responde Sé que era un silencio cuando habló de ti Quedaron secuelas que llevan tu nombre Corazón sincero que yo toco a ti Te fuiste en septiembre Pero no supe en abrir Me disfracé de inocente Porque nunca imaginé vivir sin ti Y ahora que no estás aquí Y no será fácil decirle a mi boca Que ya no te nombré Y no será fácil taparle los ojos este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Y aunque me duela tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira cómo te han pagado ¿Cómo? Corazón Dice preguntarle pero no responde Sé que era un silencio cuando habló de ti Quedaron secuelas que llevan tu nombre Corazón sincero que yo toco por ti Te fuiste en septiembre Pero lo supe en abrir Me disfracé de inocente Porque nunca imaginé vivir sin ti Y ahora que no estás aquí Y no será fácil decirle a mi boca Que ya no te nombré Y no será fácil taparle los ojos este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Y aunque me duela tengo que obligarme ¿Cómo? Y corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira cómo te han pagado Corazón Muchas gracias gente Dice Dejé escuchar un poco mi intuición Pero me engañé Y quise tapar con un dedo el sol Tal vez no fui el mejor o el hombre que soñaste Pero te dimas de lo que un día imaginaste Y mi corazón te llora pero sigue cumbida Cada vez te perdona pero nunca se olvida Y aunque sea difícil que sana esta herida Pasará Y no será fácil decirle a mi boca Que ya no te nombré Y no será fácil taparle los ojos este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Y aunque me duela tengo que obligarme a dejarte ir Y corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira cómo te han pagado Corazón Muchas gracias gente Los amamos Los amamos de corazón Gracias Los amamos Los amamos